Nuevamente bienvenidos a Villamaría, hoy conoceremos parte de nuestro municipio. Una de nuestras rutas se conoce como túneles, la cual hacemos a través de la antigua vía del ferrocarril que transitaba por el departamento de Caldas y donde se involucran las veredas El Avión, Llanitos, Bajo Castillo y Villamaría. Esta ruta atraviesa cinco túneles hasta llegar a la antigua estación de vagones ubicada en la entrada de Villamaría. Esta vía inició su funcionamiento el 15 de septiembre en 1927 cuando por primera vez el ferrocarril de Caldas cruzó por esta zona, en la actualidad se encuentra abandonada, pero o no así la usamos nosotros para nuestros recorridos habituales en bicicleta, ya sea de día o como lo hacemos de noche, donde se vive una aventura con un poco de misterio. Otro de nuestros recorridos lo hacemos a través de la Reserva Forestal La Carpeta y La Carpetica. Allí se encontrarán senderos y caminos ecológicos que permiten conocer más cerca la naturaleza. Estas reservas son protegidas ya que allí se abastecen los acueductos de varias veredas de la zona como Papayal, Santo Domingo, El Pindo, San Antonio y El Alto Castillo. Adicional, tenemos la oportunidad de disfrutar parte del bosque andino y de niebla, compuesto por importantes especies forestales nativas que ayudan a retener y aportan gran cantidad de agua al ecosistema. Nuevamente, bienvenidos y a disfrutar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.